Buenos días familia, miren que estoy aquí friendo unos tamales de elote que fíjense de que me salieron dulces y nosotros pues no comemos tamales así dulces entonces miren los tuve que partir por mitad y aquí tengo ya dos pedazos fritos y estos dos que están friendo allí y ahorita voy a hacer unas tortillas allá tengo la masa, miren aquí tengo ya mi masa lista para hacer mis tortillas entonces miren como me quedo también lo que es mi ventana miren tiene persianas por dentro todavía no le hemos quitado lo que es esos papeles allí al rato y se los quitamos y pues si miren así quedo mi persiana así es que miren ahorita lo que voy a hacer son unas tortillas a mano a mano yo no ocupo lo que es, como se llama eso en la cosita de esa máquina si se puede decir así máquina este, aquí me voy a hacer ahorita una me voy a lavar las manos porque si es necesario entonces ya tengo mi comal tengo ahí mi comal ya listo miren aquí tengo lo que es mi masa lista porque nos dieron ganas de comer tortillas así hechas a mano a mi siempre pues me ha gustado hacerlas porque aquí a todos les gusta las tortillas así recién hechas a mano calientitas entonces miren ya tengo aquí una hecha y aquí tengo mi comal listo este comal solo me agarra tres tortillas fíjense nada más voy a sacar lo que son mis tamales porque si ya están voy a apagar lo que es esto miren así es que eso es lo que ando haciendo ahorita a ustedes miren tuve que freír estos tamales porque la verdad este no tenía otra opción porque como me salieron dulces miren ahí están las piezas de tamales eran dos tamales los partí en dos y los he frito otro rato pues nos lo vamos a comer entonces miren aquí tengo ya mi primera tortilla voy a traer para acá mi masa mi recipiente y así hacemos nosotros las tortillas a mano así es que en esto estoy ahorita familia entonces se cuidan miren fíjense que dicen que va a llover mañana va a seguir lo que es esta tormenta esta semana pasada estuvo lloviendo fuerte fíjense bien fuerte y con mucho viento entonces este ya mañana dicen que empieza otra vez la tormenta con agua un montón de agua la gran tormenta viento y agua entonces están diciendo pues que que pues si hay oído algo pero de todas maneras están diciendo que no es suficiente esa agua que ha caído aquí que no es suficiente para llenar los las pilas que ellos tienen para la lo que es de la distribución del agua potable que dicen que no es suficiente el agua que ha caído ahorita entonces pues si así está todo por aquí bueno familia entonces se cuidan nomás eso les quería enseñar lo que ando haciendo ahorita aquí y aquí pues como les digo mi comal solo le caben tres tortillas tortillas medianitas no son tortillas de la amdota son medianas porque aquí no las yo no las hago tan grandes son tortillas así medianas así es que ahí están miren tres tortillas me caben no no más así es que voy a esperar que se doren y si miren aquí ya le di vuelta a una yo no utilizo como se llama el de este para darle vuelta a las tortillas sino que simplemente así con mis puras manos o sea la práctica ustedes saben verdad que cuando uno ya tiene práctica para hacer las cosas pues se le hace fácil bueno entonces mis tortillas ahí se están cocinando miren ahí están pues no le puedo meter más a este comal porque les miren que solo tres me caben y bueno familia entonces se cuidan yo por eso les quería enseñar la rutina que yo estoy haciendo aquí y miren allá mi mi ventana se ve muy muy bonita hoy como ya me voy a poner cortina de tela porque esas ventanas ya traen su cortina así es que miren así se ve de bonita me gusta me gustó valió la pena y lo que me gustó también que la forma como ellos trabajaron para ponerla muy profesional miren se ve bien bien bonita bien puesta bien selladita se ve bien pues así es que miren y aquí pues mi mesita aquí a este lado miren que yo ya quité ya quité lo que es de navidad yo rápido de ustedes entonces ahorita solo puse estos tapetitos que son de de florecitas miren esos tapetes y pues si así está todo por aquí entonces se cuidan familia ahí estamos pendientes otro día más y yo aquí con mis tortillas las voy a terminar de que se me se me doren bien se me se me cocinen bien así es que así está por estos lados la rutina ahí ahorita está así como medio nublado fíjense de que miren como se ve de aquí de la ventana les voy a enseñar como un poco miren como se ve está como medio nublado ya dicen que el lunes ya empieza el gran tormentón como les digo miren como se ve todo triste allá afuera pero bueno al menos está lloviendo gracias a dios que está lloviendo y es lo importante porque por acá casi no llueve gente por acá no llueve eso es lo que pasa que no llueve para nada por estos lados entonces miren yo para amasar mi masa me pongo una bolsita en mi mano para amasar mi masa no sé mi costumbre yo así lo hago y miren es por eso tengo esta bolsa aquí porque yo para amasarla pues utilizo este tipo de bolsitas pues sí entonces así está todo por aquí entonces se cuidan familia y bueno yo aquí estoy de todas maneras haciendo de todo un poquito y como les digo aquí pues con mi calentón de mi casa ahorita lo hemos puesto pero ahorita ya lo voy a quitar porque yo solo lo pongo como unas horitas nada más no lo mantengo que todo el día no es poco tiempo que tengo lo que es el calentón bueno entonces en esos points ahorita ya se me están dorando mis mis tortillas ya casi ya van a estar unas que otras miren ya empezó una a inflarse ahorita a mí me gusta que se me inflen las tortillas así es que miren en este comalito con paciencia verdad porque como solo tres me caben pero ya cuando el comal se calienta pues salen rápido bueno entonces se cuidan familia ahí estamos pendientes otro día más hasta luego bye mi hijo está ahí arriba arreglando su cuarto bueno se cuidan bye no Gracias por ver el video.